Si tú no vuelves Si tú no vuelves Se secarán todos los mares Y esperaré sin ti Tapeado al fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves Mi voluntad se hará pequeña Y quedaré aquí Junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves No quedarán más que desiertos Escucharé por decir Al un latido le quedaste a tierra Era tan serena cuando me querías Hay un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita Era sin calma y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella A verme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo real Y mi amor, amor, amor Estoy aquí y no ves Si no vuelves Si no vuelves No abre la vida No sé lo que haré 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 Si no vuelves Y si tú no vuelves No habrá esperanza Ni habrá nada Escucharé Pues sí, me tristeza bebiendo yo, ya que era tan sencilla cuando me querías Hay un perfume fresco que yo respiraba, era tan bonita, era así de gran y no tenía a mí Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía, que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay Ay mi amor, 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 estoy aquí y no ves, si no ves no habrá vida, no sé lo que haré Arriba conmigo y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía, que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay Y mi amor, 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 estoy aquí y no ves, si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré No sé lo que haré, no sé lo que haré Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré ¿Qué va a pasar? No sé lo que haré ¿Qué? No sé lo que haré Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré La Habana, levante a tus alas, abre tus brazos y a volar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!